¿Por qué? ¿Y ahora qué dice? ¿No qué? ¿Porque le estoy escribiendo? ¿Ah? ¿No te escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Estoy hablando porque le dije que tenía 0% de barra y no se muere. Le pregunté que estaba usando, si estaba usando a Fenix y dice que no. A la mina, a la mina, vamos. Barrar para la mina, vamos. ¿Ah, la mota? Viene para acá, dice Ralph. ¿Sí? ¿El mota? Pucha, ¿qué hice el mota? ¿Qué hice? ¿Mal es escribirle? ¿Qué hice? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.